Y vuelve, arrasando, muñeca y los internacionales, no ver más, no ver más Quiéreme, ámame con ternura, bésame, muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna, todo tu cuerpo desnudo, entraré tu piel con ternura Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fue fantasía Buena muñeca Quiéreme, ámame con ternura, bésame, muérdeme con locura Toda la noche te haré el amor bajo la luna, todo tu cuerpo desnudo, entraré tu piel con ternura Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fue fantasía Toda la noche te haré el amor bajo la luna, todo tu cuerpo desnudo, entraré tu piel con ternura Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu almohada está fría, comprenderás amor que solo fue fantasía Y como baila, como goza, Enrique y Pedro Laujo, anda con sabor Música Música